A nivel local, encontraron en Río Cuarto a la joven desaparecida y su hijo. La joven madre de 22 años y su hijo de 2 años fueron localizados en nuestra ciudad en la mañana de hoy, luego de horas de intensa búsqueda. La unidad judicial de Belville había pedido colaboración para dar con el paradero de ambos. Las dos personas fueron encontradas en buen estado de salud en barrio Vimaco, en Pasaje Drago al 3500. A nivel provincial, explotó una cisterna. Un operario de 36 años que fue a cargar combustible con un cigarrillo encendido, resultó con quemaduras al explotar la cisterna con gasoil en un galpón ubicado en calle Chocón, al 440 de barrio Los Olmos, de la ciudad de Villa María. En total, 6 unidades de bomberos con 30 efectivos trabajaron en el lugar. Y a nivel nacional, el Garrahan se presentará como querellante. En el Hospital de Pediatría, Juan Garrahan decidió este jueves presentarse como particular querellante en la causa que investiga una red de pornografía infantil de la que formaba parte un médico de la institución. Asimismo, ratificó la decisión de instruir sumario administrativo y apartar inmediatamente de sus funciones al jefe de inmunología y reumatología del Hospital Garrahan, Ricardo Russo.